¡Cubre tu mundo! Díaz que juega atrás para Pérez, Pérez con la pelota va sacando por el sector central en dirección de Díaz, la perdieron con Fernández Fernández intenta escapar, puntea la pelota por derecha para Méndez, corre como puntero se viene Méndez a terreno de Liverpool avanza con la pelota cerca del área, le va a pegar al medio, rebota en Lofreda la pelota que corre, Treza gana frente a la marca de García aguanta Treza, Treza va hacia el medio pisa el balón, montrándoselo a García escapó, tiró el centro la pelota la levanta en el primer escalón Díaz la termina tirando afuera, Viera por el otro costado lateral tricolor desde la aplicación de la Luka el precio de los combustibles aumentó un 30%, bajar el precio es posible los trabajadores tenemos propuestas informate en fancap.org.org pelota en el área, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! derocionó el Vergesio el lateral desde la izquierda lo peinó Vergesio la pelota se levantó y Lentinelli se esforzó tratando de manotear pero cayó contra el ángulo izquierdo y casi sin proponérselo 5 para 6 pasa a ganar nacional Vergesio nacional 1 Liverpool 0 Liverpool 0 3 a 0 si no lo sentís no lo entendés sorpresa un lateral de Almeida Vergesio la fue a peinar esa es la realidad intentando ubicar a Fernández la pelota lo sobrepasa y lo sorprende al goleiro Lentinelli y se le cuela por arriba nacional en ventaja el gol que necesitaba Vergesio para volver y para poner al tricolor ahí en la tabla de posiciones esperando el fallo del partido con Cerro Largo y a veces los quería hacer y no podía ahora no lo quiso hacer y terminó entrando explotaron los hinchas de Nacional en Belvedere abrazo de todos los suplentes con Martín Rodríguez abrazo para Gonzalo Vergesio se pone en ventaja Nacional el clásico se juega en el Casino Parque Hotel el primer casino de Sudamérica Casino Parque Hotel un clásico de Montevideo y va Nacional otra vez pero hay una infracción que está marcando el árbitro posición adelantada será tiro libre indirecto para Liverpool Liverpool que viene los últimos ocho ganó uno perdió cinco y empató dos y lo tiene muy complicado Jorge Bava la pelota está en movimiento cuando sacaba Martín Rodríguez la reacomoda entonces el arguero y sale tocando para la borda que ya tira largo pasando la mitad de la cancha ahí vuelve para despejar García le entrega la pelota al Torito Rodríguez este juega buscando a Fernández deja picar el esférico levanta por izquierda para Ramírez Ramírez al área cruza el pelotazo buscando la Treza por el otro costado Treza llegó metió otro centro muy largo la espera Ramírez igualmente Ramírez que manda al medio la pelota quedó y no más gol marcar el segundo a los tres del segundo tiempo Nacional 2 Liverpool 0 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés justo premio para Treza por ese ir por ese querer permanentemente fue a buscar una pelota donde me llamó la atención como García se termina durmiendo dando por entendido que la pelota se iba la pelea Treza le pega pasada porque no le quedaba otra le llega la pelota al otro sector a Ramírez que envía justamente al centro y encuentra a Treza con Lentinelli mal parado para decretar el segundo de Nacional la siesta que durmió Liverpool en el fondo la siesta que durmió en el lateral izquierdo lo despierto que estaba Treza que primero la tiró para allá y después la fue a buscar para acá 2 a 0 gana Nacional y se pinta de 3 colores Belvedere la va a levantar Alan Medina desde el costado derecho sube Viega va García Figueredo Pérez dentro del área sacaron en corto para Papelito Papelito otra vez atrás la pelota para Martínez tira gol gol de Liverpool Martínez una jugada preparada en el costado derecho la fue a buscar Medina la metió al medio y le volea casi a ras del piso en el punto penal le pegó Martínez contra el vertical izquierdo descuenta Liverpool abre una luz de esperanza 11 y medio gana Nacional 2 a 1 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés sorpresa en Belvedere en una jugada preparada en una acción de pelota quieta cuando nadie lo esperaba la pelota le llega a Martínez que se tira al piso y la agarra como viene para decretar el descuento de Liverpool que se ilusiona ahora con el empate y los tuvo acá y los pagó allá lo descuenta Liverpool jugada del laboratorio Jorge Bava que se dio vuelta a aplaudir después los jugadores negre y azul es rápida ir a buscar la pelota Martín Rodríguez que se abrazaba no se las quería dar se puso lindo ahora Belvedere largo lateral que hace Liverpool devuelve Pinto la pelota por el medio le queda Martínez lo corre de Alessandro la abre para Martirena pide otra vez Martínez viene para Martínez Martínez contra el área engachó escapó de dos hombres tocó el punto penal para Papelito giró, tiró, rebotó y la saca en el fondo nacional la va buscando Viega devuelve de cabeza para Martirena saca Polenta le queda Viega otra vez intenta controlar termina perdiendo la va sacando Campo para Adalessandro lo cierra Figueredo abre para Cantera pide Fernández por el medio la lleva Cantera pide Campo por izquierda la tira para Campo o Campo que corre corre y cierra García controla la pelota que va sacando hacia el medio la perdió le queda Cantera tiró pegó en el palo la busca Fernández se salva a Liverpool y tendrá una más y el partido pende de un hilo y la lleva Chacón y Chacón que corre por izquierda pasa a la mitad de la cancha tocando para Martínez detaco para Figueredo pica por derecha Martirena la tiene Figueredo abre para Martirena Martirena puede meter al medio levanta al centro espera en el segundo para Medina el cabezazo está gol 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 de Liverpool papelito 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 Fernández se lo había perdido Nacional de manera inexplicable la pelota la devolvió el palo salió a toda velocidad Liverpool el centro pasado para Medina la pelota del medio y por el corazón del área allí que entró papelito para atacar frente a Martín Rodríguez y empatar el partido minuto 43 Nacional 2 Liverpool 2 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés que increíble es el fútbol minuto 41 un error defensivo de Liverpool uno más le regalaba el triunfo a Nacional Rodríguez pretendió salir jugando le regaló la pelota cantera quedó cara a cara con Lentinelli que tapó el gol y sale Liverpool desesperado a la corrida al contragolpe letal y la pelota va al segundo palo llueve al área la baja Martínez de cabeza y aparece papelito tal vez para marcar el gol menos deseado y ahora está tremendo el partido Liverpool dice dale dale que lo ganamos baúr y sale sal mine pretro sal 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 Gracias por ver el video